Los más chiquititos del Mecenas están en estas imágenes, muy tiernas por cierto. Hoy vamos a compartir un cuento debajo del mar. Es el último acto, la gala de Mecenas, en donde mostramos el fruto del trabajo de todo el año, de todos los años en el caso de los niños más grandes. Un cuento de más muy emotivo. Muy emotivo y como siempre tratamos en el jardín que deje un mensaje, en este caso un mensaje ecológico, un mensaje de cuidar nuestro planeta, que como sabemos es prestado, lo debemos cuidar justamente para ellos. Saldo que va dejando este 2013. Saldo positivísimo, por suerte, vivido con mucha alegría, con mucho aprendizaje, con la incorporación de muchos alumnos nuevos. Y bueno, lo que van a ver en escena es realmente el fruto de un trabajo que se hizo día tras día, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con la dedicación y el amor que le ponemos todos los días. ¿Agradecimientos para quién? Especialmente para el equipo docente, todo el equipo docente, seños, profes, que son los que día a día están en las salas, en el parque, atrás de cada detalle. A nuestra secretaria Natalia, que por supuesto está siempre atenta a todo lo que necesitamos. Al equipo de conducción, que son mis compañeros, con quienes además de revisar lo académico, también planificamos y nos articulamos en este tipo de eventos. Un reconocimiento realmente especial, emotivo y honrado a los papás, que son los que nos eligen y nos confían lo más deseado, lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Y en el próximo programa, entrega de carpetas y certificados. Exactamente, el próximo viernes vamos a hacer la entrega de carpetas, con los trabajitos de todo el año, con una sorpresita que le preparó cada año a sus niños, y también la entrega de diplomas a nuestros egresados.